Pienso que sería mejor no volver a hablar de eso Tú te pones muy nerviosa y yo me vuelvo muy travieso Y cuando digo que voy a amarte, tú comienzas a desesperarte Y todo se pone tan rojo y te cubren los ojos rojos Y cuando al fin los amamos, los dos nos desesperamos En pasiones increíbles, en batallas indecibles Pero esta noche estás rara, te oigo la voz no muy clara No sé si te ahoga el llanto o me estás amando tanto Pienso que es mucho mejor no volver a hablar de eso Tú te pones muy nerviosa y yo me vuelvo un travieso Y cuando al fin nos amamos, los dos nos desesperamos En pasiones increíbles, en batallas indecibles Y es que el amor es así No tiene remedio